¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Gorda! ¡Ah! ¡Hola, gente! ¿Qué pasa, mancorros? Hoy os quiero traer una noticia súper importante que va a influir en lo que va a ocurrir en el canal en adelante. Y es que ya ha llegado un cierto tiempo y una cierta cantidad de videos y seguidores que tengo. Llega la verdadera noticia de que por fin voy a retomar el auténtico rumbo de este canal Si chicos, si, sé que ha sido muy divertido y muy entretenido Haceros todos los tipos de gameplays, machinimas y tutoriales de cachondeo Pero llega ya un momento en el que hay que ser seria y hay que ser sincera de corazón Yo siempre he querido, siempre, me ha hecho máxima ilusión Dejar de esconderme en el personaje de Tigri Porque en realidad soy una florecilla Si chicos, he fingido todo este tiempo ser una chica gamer Porque estaba de moda y a mi realmente lo que más me apasiona Aunque no lo parezca, es el mundo de la belleza Por eso chicos, voy a anunciar que mi canal va a convertirse en un canal de belleza femenina ¡Comencemos! Hola pistachitos de fresa Soy Orquídea Floreciente Y en este videotutorial, nuestro primero Os voy a enseñar a chicas, sobre todo a vosotras Primero, como maquillaros ¡Comencemos! Vamos a comenzar, primero lo importante Para tener nuestro rostro bien alejado de nuestros pelitos que nos gustan tanto Vamos a aplicarnos un moño Para poder proceder a maquillar nuestro hermoso rostro Hay que dejar el pelo suave y sedoso siempre, chicas Hay que cuidarlo un montón Creo que ya tenemos una buena liberación del rostro Para poder maquillarnos a gusto Y tener la cara totalmente despejada, chicas Es muy importante Procedamos Lo primero va a ser tener la cara despejada Para poder aplicarnos el maquillaje Aunque no sé si debería ser publicidad Vamos a aplicarnos una máscara de Color Robs to Star Foundation Hay que aplicárselo en las zonas de las arrugas Un poquito en la frente Sobre todo por la zona donde haya muchos poros Muchos puntos negros Mucha suciedad Muchos cráteres Y hay ahora que extenderlo ¿Qué es con esto? No sé Es que hace mucho que no hago video tutoriales Como es mi primer video Pues me gustaría que le dierais a like A favoritos Y lo compartierais con vuestras amigas Más femeninas Para que aprendan a ser un poco más Femeninas Y ahora vamos a extenderlo Con esto Y va a distribuir Igualmente Toda La crema de maquillaje Para poder Disimular las zonas Antes de aplicar Las siguientes cosas Hay muchas formas de empezar en este orden Pero Es mi canal Y yo lo Le hago el amor como quiero Me gusta Palabras feas Porque es muy desagradable Chicas ¿Veis? Esto va tomando forma Va quedando genial Bueno Sí Más o menos Esta Esta la idea chica Que yo me voy escogiendo Ha quedado perfecto No se nota para nada Ahora vamos a aplicarnos El color Para los párpados Ya que es muy importante Sobre todo Elegir el tipo de color Yo tengo aquí Una paleta Muy variada De la marca Del todo Haciendo a los chinos Es muy importante Que os acordéis De esto chicos Bien Vamos a aplicarnos El color Fucsia Sí Seguramente Habréis Dudado mucho De que Pero tengo una habitación De este color Podemos hacer que vaya a juego Con nuestros Hermosos párpados Nos los aplicamos Con mucho cuidado Por toda la zona Veis como va quedando bien Es muy Vamos a hacerlo ya Con el dedo Es un poquito vulgar Pero Lo importante es que no parezca Que nos hayan metido Una paleta De nuestras parejas ¿Os imagináis lo divertido Que sería ir A una fiesta Mal arreglada? Y pensarte Que tu novio te maltrata Pues no chicas No hay que dar ese ejemplo Hay que hacerlo bien Sí Creo que va tomando forma Muchas compañeras De oficio me dirán Que no Pero Si no se hace muy bien Con el tipo de herramienta El dedo siempre Es la mejor herramienta Según que Fajarencias El dedo Chicas El dedo Yo por desgracia A pesar de mi hermosa belleza Tengo unos párpados Que Me la quitan Me la restan un poco Aunque bueno Siempre hay que Siempre hay que quererse A una misa Siempre hay que respetarse Bien chicas Creo Que ya me he echado Suficiente Color de ojos No hay que abusar Recordad Que no hay que abusar Vamos a proceder Ahora No lo he dicho antes Pero es muy importante Puede también Echarse colorete ¿Veis? Este tipo de colorete Va a venir muy bien En reuniones de trabajo Sobre todo Si queréis pedir Un aumento de sueldo Que no No hablo de que Parecéis Maquilladas Como unas pilinguis No Hay que dar Una buena imagen ¿Veis? Esto era lo que quería decir Tiene que ser Equilibrado siempre Que no parezca Que sois unas Mujerzuelas De la calle Eso no Por favor Hay que saber Maquillarse Y otra cosa Hay que saber No ser vulgar ¿Por qué? Hay demasiada vulgaridad En este mundo Como para que nosotras Que tenemos el don De la belleza Y de la delicadeza Vayamos Distribuyéndola aún más Es una responsabilidad Me encanta Como está quedando Chicas ¿Estáis viendo? ¿Estáis apreciando? Perfecto Vamos a proceder Ahora A la barra de labios Que es muy importante Recordad Que tiene que ser Una barra de labios Llamativa Pero que no sea Muy llamativa Que sea muy fuerte Pero que tampoco Sea muy fuerte Y sobre todo Vamos a perfilar Perfectamente No tengo unos labios Muy carnosos Pero vamos a intentar Disimular Para que parezcan Un poco más Grandes y vivos No sé si me explico Chicas Alegamos Alegamos un poco De arriba Para que parezca Que tenemos más labios Así Así ¿Veis? Hmm Un poquito por aquí Recordad que tiene que ser equilibrado Para que no descante demasiado Lo importante es Que sea bonito Pero que no llame la atención Demasiado de forma negativa Así Si hemos visto Que nos hemos quedado Demasiado flojas Con el colorete Podemos aplicar Un poquito aquí Y extenderlo Más o menos así Un poquito más No mucho Porque lo claro Lo que no queremos Es parecer unos payasas Pero Hay que explotar Nuestra belleza chicas Hay que explotarla Porque Es muy importante Ser guapa Y que nos vean bien Los demás Es muy importante La opinión de los demás Chicos Una vez que tenemos Toda la base Del maquillaje en la cara Vamos a proceder A ponernos un poco De arremal Arremal Es muy importante Ya que las chicas Que tenemos este tipo De ojos No son muy hermosos Ni muy negativos Por eso Arremal Nos va a ayudar A realzar Un poco Esta belleza Y este esplendor De las pestañas Estas grandes olvidadas No pasa nada chicas No hay problema Siempre viene de más Un poquito Siempre digo la frase Mejor que sobre Que falque Lo importante es que No hayamos hecho Es unas mamarratas De mierda Recordad que A fin de año Es muy importante Dar una buena imagen A vuestra familia A vuestros amigos Y a vuestros tringes A chicos guapos Es muy importante Conforme vayáis maquillándoos Es importante Que os paréis A presionaros En el espejo Un momento Para poder Ver y evaluar Si lo estáis Haciendo tan bien Como yo Comprendo que Este tutorial Aunque sea el primero Es un poquitillo Avanzado Para vosotras Y es posible Que tengáis dificultades Siempre es recomendable Parar el video Para que podáis Tomar nota De si lo estáis Haciendo bien o no ¿Veis? ¿Veis? Sin miedo Chicas Sin miedo Arriba abajo Importante No pasarse Pero tampoco No conformarse Creo que Está quedado genial Chicas No sé Si oye bien Voy a acercarme un poco Para que podáis Apreciar Si Oh wow Estoy rompedora Chicas Así quedaréis Vosotras Está bien Pero se puede Mejorar aún más ¿Sabéis cómo? Es importante también Resaltar las zonas Del rímel Aquí por ejemplo No sé En España No se lleva mucho Este tipo de modas Pero es muy importante ¿Eh? Al begotello Suele llevar mucho En México En México Las mujeres bigotudas Son las más bellas ¿Recordáis a Freyla Callow? Freyla Callow Fue una mujer Hermosísima De México Y tenía unos pedazos De bigotes tremendos Ya hemos terminado Ahora es importante Retirar el moño Que retiene nuestro hermoso cabello Vamos a peinarlo delicadamente Es importante que no Altere nuestro hermoso maquillaje Estoy hermosísima Florecitas Horquilla floreciente Es vuestra servidora Pero tiene que reconocer También que es La fucking master ¿Has habido de cuenta Que he empezado Con voz pija Pero he acabado Con voz medio inglesa? Bueno Suele pasarme Todo sutil Y que no sea algo Preparado Ni artificial Ni que quede demasiado Sobrecargado Más o menos Como me ha quedado A mi Y ya chicas Espero que este video tutorial De belleza de maquillaje El primero que he hecho Os sirva a todas Para ser rompedoras Este fin de año Y que Si os ha gustado El video Suscribáis al canal Le deis a like Y a favoritos Lo compartáis Con todos Vuestros amigos Y amigos Con vuestra familia Este fin de año Es muy importante Que tengáis que ir Con este maquillaje Puedes hacerme Una video respuesta Al modo también De tutorial De como lo hacéis Vosotras compañeras Esto es todo Pistachitos de fresa Orquídea floreciente Os desea Un 2016 Lleno de energía Amor Y mucha belleza Como yo Sobre todo Va a ser muy importante La opinión De vuestro hombre A la hora de salir a la calle Con este maquillaje Porque el hombre Es el que manda en casa Que tal no ha quedado Cariño Que tal no ha quedado Que tal no ha quedado Que tal no ha quedado